¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis genial. Yo hoy vengo con labios sin maquillar porque vamos a poner a prueba los labiales Ultra Fix Color Unlimited de The One de Oriflame. Así que si queréis saber su duración, su forma de aplicar y absolutamente todo sobre estos labiales, no os perdáis el vídeo. Como os decía en la intro, hoy venimos a probar los nuevos labiales de The One. Como veis, el packaging, o sea, lo que es la cajita, es rosita, rosita bastante fuerte, ¿vale? Y son los The One Color Unlimited Ultra Fix Lipstick. Yo concretamente tengo dos tonos. El packaging es precioso, me están gustando muchísimo los labiales, o sea, los packaging de The One. Como veis, son súper elegantes. Me encantan. Junto con los de Jordani Gold, son espectaculares. Pero bueno, vamos a lo que vamos. Vamos a estos labiales, que sé yo, que estáis deseando que los ponga a prueba. Así que me los voy a estar poniendo. Voy a utilizar, porque supongo que querréis ver cómo se comportan los colores más oscuros. Entonces, me voy a poner el tono más oscuro para llevarlo a lo largo de todo el día de hoy. Y así poder comprobar, pues, cómo se va yendo progresivamente en el tiempo. Es cierto que no voy a hacer muchas cosas, porque no voy a salir a la calle demasiado. Simplemente, después de comer, pues, iré a dar un paseo, una caminata, así rapidita. Y llevaré la mascarilla puesta para ver qué tal se comporta y si realmente no transfiere a la mascarilla, como dicen. Y si realmente son de larga duración. Entonces, como os decía, tengo dos tonos. Uno de ellos es el Ultra Taupe. Y el otro es el Ultra Wine. ¿Vale? O sea que el Ultra Wine es el más oscuro. De todas formas, os voy a estar swatcheando los dos para que podáis ver el tono. Y así, pues, si necesitáis decidir entre uno u otro, pues, que lo podáis comparar. Como ya me esperaba, el Ultra Taupe es el más clarito. ¿Vale? Y el Ultra Wine es el color vino. ¿Vale? Son preciosos. Y aparentemente, conforme los voy aplicando, es decir, conforme los he ido deslizando, tengo que decir que la primera impresión es que son cremositos a la hora de aplicarlos. Vamos a ponernos el Ultra Wine, pero no sin antes leeros un poco la información sobre estos labiales que venían y se lanzaron en el catálogo número 3. ¿Vale? O sea, se han lanzado en el que tenemos actualmente. Aunque cuando vosotros veáis este vídeo, seguramente ya estaremos en el siguiente, que es el número 4. Bueno, pues tenemos aquí que son de acabado mate sin retoque. Dice que nos presentan la barra de labios que dota a los labios de un acabado mate de larga duración, con tecnología fijadora que hará que tu impecable color mate permanezca intacto como recién aplicado. Nos dicen que está aprobado en un 99% de que se fija en el labio. Acabado mate ultra intenso y hasta 8 horas de duración. Eso ya lo iremos comprobando. Se enfunde con los labios al instante durante su aplicación, creando una ligera película mate. Crea una película protectora que fija el color con mayor resistencia y mayor duración. Tiene suaves partículas mate en polvo que intensifican su acabado. Y hay que dejarlos secar 10 minutos para mejores resultados, es decir, para que se fijen bastante bien. Y bueno, pues en lo que es la descripción de las barras de labios, salen a 10 euros cada una de ellas. Dice, descubre una barra de labios con poder ultra fijador a prueba de beso y sin desvanecimiento. Acabado mate intenso, formulado con tecnología fijadora que permanece intacto durante todo el día. Contienen 3,5 gramos. Bueno, pues vamos al lío. Nos prometen eso, que va a ser de acabado mate, de larga duración y que no va a transferir. Que se va a fijar al labio durante 8 horas. Ahora, veremos a ver si todo eso es cierto y lo vamos a ir comprobando. Me voy a poner, como os he dicho, el Ultra Wine, que es este tono, ¿vale? El más oscuro. Vamos allá, a ver qué tal. Eso sería una sola pasada. Vale, pues aquí ya lo tendría aplicado. Tengo que decir que el tono es precioso. Se desliza por el labio con una facilidad increíble. Es muy cremosito a la hora de aplicarlo. En el labio no se nota que lo llevamos puesto. De hecho, yo ahora mismo no me noto nada. No pesa, no tiene textura pegajosa, sino que es, ya os digo, una fina capa y listo. Y eso que he dado varias pasadas para que se me quede por todos los filos y por todo bastante bien. Así que de momento, esto así es como queda. Voy a dejar secar unos 10 minutos, como bien dice. Y ya pues iremos viendo a ver cómo funciona a lo largo del tiempo. Voy a dejarlo secar 10 minutos y ahora vuelvo para deciros la hora a la que nos lo hemos puesto. Y durante el día, creo que serán sobre las 1 y 20 o 1 y media de la tarde, ¿vale? Y sobre las 2 y media o cosas así, pues comeremos. Ya os actualizaré después de la comida cómo sigue el labial. Y ya continuaremos a lo largo del día y contaremos sobre las 8 horas aproximadamente. Así que en 10 minutitos estoy aquí. Pues ya estoy aquí, ya han pasado 10 minutitos desde que me lo apliqué. Y de momento todavía no está bien seco porque como podéis ver hay un poquito de transferencia en lo que viene siendo la mucosa. Pero bueno, yo creo que ya está completamente seco. Debe ser esto, bueno, pues un poquito la mucosa que es los restos que se quedan por dentro quizá del labio. Y ya voy a empezar a contabilizar las 8 horas. Estamos ahora mismo en las 1 y media, ¿vale? En las 1 y media de la tarde. A ver si puedo enseñaroslo. ¿Vale? Ahí lo podéis comprobar. Son las 1 y 31. Vamos a empezar a contabilizar 8 horas. Justo después de comer os haré una actualización para que veáis el estado. Y si tenemos que reaplicar, si no, si resiste. Que yo, para mi opinión, creo que a la comida no va a resistir. Porque una vez que le metamos un poquito de aceite, se va a desvanecer y se va a empezar a ir. Así que lo que viene siendo, pues eso, a la mascarilla y a beber agua y eso, que no son texturas aceitosas ni nada de eso. Posiblemente, pues sí que resista, pero a una comida que ya sabemos que tiene, pues, su aceitito y su cosa, su grasita, pues seguramente se irá. Pero esperemos que si tuviéramos que reaplicarlo, porque a la hora de comer se nos ha ido, después de ello nos dure absolutamente toda la tarde hasta, bueno, pues, toda la noche. Así que, nada, dentro de un ratito nos volvemos a ver y os cuento que tal la comida. Como os he dicho, después de comer ya estoy por aquí y voy a mirarme porque no me he mirado ni siquiera al espejo, directamente he venido a contaros. Y bueno, pues lo que noto es que de lo que es el centro del labio, es decir, veis, el centro sí se ha ido bastante y eso que la comida que he hecho ha sido contenedor y sin demasiado aceite, ¿vale? Entonces, como veis, sí que vamos a tener que retocar un poquito a la hora de haber hecho la comida. Y ya, pues, iremos viendo lo que es el resto, lo veo bastante bien, ¿vale? Lo veo bastante bien lo que es el resto del labio, tanto con misuras como lo demás. Y, nada, pues, voy a retocar un poquito y proseguimos, ¿vale? A ver cuál era, este es el ultra taupe, que está por aquí, ¿vale? Retocamos y ya, pues, continuamos el resto del día, ¿vale? Voy a comprobar si también a la hora de retocar, pues, se hace pelotilla o si al poner capa sobre capa, pues, se queda bien o no. ¿Vale? Pues, este sería el aspecto, después de haber retocado un poquito. Como veis, ya vuelve a estar otra vez bien. No ha hecho pelotillas, por lo tanto, ni se ha cuarteado ni nada, así que al poner capa sobre capa se puede perfectamente y no hay ningún problema ni ningún peligro. Ahora, pues, veremos a ver si, habiendo esa capita de más, se va ante el labial o no. Así que, pues, nada, este sería el resultado. Como veis, me he cambiado de camiseta para estar por aquí por casa. Pero, bueno, lo dicho. Nos vemos, pues, dentro de un par de horitas o tres, ¿vale? Y ya, pues, continuamos a ver qué tal el resto de la tarde. ¡Chao! Actualizamos un poquito más. A ver, os pongo en situación. Me puse el labial a las una y media, que empezamos a contabilizar. Son las siete menos diez aproximadamente. Vamos a mirar la hora. A ver, son las siete menos diez. Ahí lo podéis ver. Por lo que llevamos el labial casi seis horas, ¿vale? Casi seis horas. Entonces, bueno, pues, esta es la situación del labial. Y lo que he estado haciendo a lo largo de la tarde no ha sido mucha cosa. Ya os he dicho esta mañana que iba a estar en casa, básicamente. Al final no hemos podido ir a caminar porque he tenido que hacer algunas cositas en casa y, pues, no he podido. Pero sí que he salido con la mascarilla, que, por cierto, la tengo aquí para enseñaros, ¿vale? Este es el resultado de la mascarilla. También es verdad que la he tenido como unos quince o veinte minutos aproximadamente. Es cierto que del labial no la ha manchado, pero, bueno, lo que podéis ver es, más que nada, base de maquillaje. Que no hay mucha transferencia, pero sí un poquito. Y del labial, pues, quizá, quizá, un pelín ahí. Quizá. ¿Vale? Pero muy, muy poquito. A ver, yo pienso que debajo de la mascarilla se crea como una especie de microclima. Y si estamos mucho tiempo con ella, a la vez de sudar, si nos estamos moviendo, porque estemos trabajando, porque vayamos andando, en fin, haciendo algo de ejercicio físico, pues, nos va a transferir. Es decir, el labial va a empezar, pues, a crearse ahí con un poquito de humedad y nos va a transferir. Así que, poco o mucho, yo pienso y quiero pensar, ya que no la he llevado mucho espacio de tiempo, quiero pensar que va a ser, más bien, poquito lo que va a transferir. Pero, claro, si la llevamos durante mucho tiempo, durante horas, por así decirlo, pues, sí que va a transferir un poco la mascarilla. ¿Vale? Lo puntualizo por si acaso. En cuanto a comida, obviamente, no resiste. Yo he merendado, ¿vale? He merendado, pero ha sido, básicamente, un cafelito y un sobao. No sé si sabéis lo que es, pero es como una especie de bizcochito, ¿vale? De bizcochito así rectangular. Y es lo único que he tomado, ¿vale? Pero creo que se ha desvanecido un poco. No he comprobado lo de beber agua, pero sí que he tenido la oportunidad de, al tomarme el café, ver si transfiere o no. Y es cierto que, al no resistir a la comida, pues, lo que se queda en lo que es el centro del labio, que se levanta un poquito y por eso se va desvaneciendo, es lo que se queda en el borde del vaso. Pero, prácticamente, no ha habido absolutamente nada de transferencia. Ha sido como una especie de, pues eso, de colorcillo, pero muy levemente. En este caso, ya os digo que como he merendado, pues, sí que noto que no se ha ido como cuando hemos hecho la comida, se ha ido más levemente, pero quiero empezar a notar que ya lo que es el centro se está empezando a levantar, ¿vale? Ahí lo podéis ver, que ya está, pues, levantándose. No lo voy a retocar más, ¿vale? Así nos vamos a tirar ya hasta las 9 y media, que harán las 8 horas. Me he traído una taza, ¿vale? Completamente blanca, para que bebamos agua y comprobemos si hay transferencia o no. Así que voy a darle un par de traguitos y comprobamos si está manchada o no. Vale, he bebido por aquí y como podéis ver, está prácticamente limpia. No hay absolutamente nada de transferencia. Bueno, y quiero que veáis, vamos, que hay agua que he bebido, básicamente. Porque es que la verdad es que tengo sed y no he bebido hasta ahora, bueno, he bebido, ya os digo, leche y eso para... Bueno, y cuando he estado comiendo, pues que también he bebido agua y eso. Entonces, bueno, pues nada, así está el labial. Noto, pues, que no resiste a la comida, que hay que retocarlo. Y ya se está yendo también, como os digo, un poquito más acá del centro. ¿Vale? Ahí lo veis. Pero bueno, vamos a ver qué tal salen las 8 horas y ya finalizamos el vídeo y os enseño cómo lo retiro, ¿vale? Cómo termino de desmaquillarlo en caso de que quede algo, que no lo sabemos. Bueno, de momento, ya os digo yo que mucha, mucha, mucha larga duración no es que tenga. Eso sí, si no comemos y nos lo ponemos a lo mejor por la mañana antes de salir y luego ya hasta que volvamos a casa y comamos, perfecto. Estoy segura de que nos va a durar. Pero una vez ya comamos, olvidaros del labial porque hay que volver a aplicarlo, ¿vale? Así que ya sí que sí, os dejo y luego nos vemos ya pues a última hora, ¿vale? Bueno, pues aquí estoy tal que así. Vamos ya a por la última actualización. Ya vengo para terminar de contaros qué tal ha funcionado. Tengo los labios, yo pienso que exactamente igual, ahora me miraré al espejo y os comentaré. Falta como una media horilla o cosa así para que terminen de contabilizar las 8 horas. Pero es que ya tengo, vamos, unas ganas de desmaquillarme. Estoy súper cansada y quiero ya desmaquillarme, ducharme y relajarme. Bien, empezamos a contabilizar a las 1 y media y son las 9 casi. Entonces las 8 horas las haría a las 9 y media, pero sinceramente como yo ya prácticamente es que no voy a hacer absolutamente nada más. De hecho estoy aquí en casa, entonces el labial va a terminar básicamente igual. No creo que haya ningún cambio. Y bueno, yo creo, como digo, que está lo mismo. Me voy a mirar para comprobar. A ver. Y sí, está igual. Vale, está sobre todo, se ha ido por el centro. Desde la comisura hasta el otro extremo. Y ya se ven un poquito las pielecitas, las grietitas, en fin. Ya está básicamente para quitarlo. Y bueno, finalizo este vídeo con las conclusiones. Y en resumidas cuentas, me ha gustado este labial. Estos labiales. A ver, me han gustado estos labiales. Me han gustado. Puntualizo que los tonos oscuros, como por ejemplo este, el burgundy, el wine, el ultra... En fin, los más oscuros, ¿vale? Creo que esos tienden a irse de una manera más agresiva, por decirlo de alguna manera. Porque siempre los tonos claros, los tonos nude, como pueden ser por ejemplo el ultra taupe, el nude en este caso, o en fin. Otros muchos seguramente se irán de una forma más suave al ser más claritos. Pero los oscuros, pues ya veis que siempre dejan más huellas, por así decirlo. Y la textura, ya os digo que al aplicarla es súper cremosa. Una vez que pasan 10 minutos y se secan, que es cierto que hay que dejarlos secar para que el labial se estabilice, digamos, en el labio. Una vez que se secan, te duran absolutamente lo que quieras. Pero claro, una vez que comemos, se van, es decir, se van desvaneciendo, se va yendo el labial y hay que reaplicarlo. Al beber agua, al beber agua no hay ningún tipo de problema porque no manchamos el vaso ni nada. Solo se van cuando comemos y siempre, bueno, pues se van súper, sobre todo de la mucosa. Lo que es del centro de, por dentro del labio. Y pues obviamente se ve feo si tenemos un color oscuro. Más cositas, no he notado los labios resecos para nada, los noto súper cómodos. No he necesitado en todo el día echarme un bálsamo porque los haya notado más resecos de la cuenta, como ocurre a veces con otros labiales de larga duración. Así que por ese lado me ha gustado mucho. Ya os digo que se llevan súper cómodos y no me molestan para nada incluso cuando llevo la mascarilla. Porque pues no tienen, no te dejan textura. De hecho, bueno, ahí ya podéis ver que transfiere un poquito, ¿vale? Porque ya se están empezando a levantar. Pero nada que ver con un labial a lo mejor cremoso o un labial, pues que no sea así más de larga duración. Entonces, pues nada, mi veredicto ha sido afirmativo. Lo doy por bueno, lo doy por aprobado. Es decir, no queráis que sea de larga duración, de que no se mueva del labio o de que nos cree una película con el color del labial. Entonces, a ver, que si comemos tengamos en cuenta, por favor, que se mueve. Pero no me quiero repetir más, simplemente deciros que me ha gustado mucho, que se lleva muy cómodo y que sí, que lo compréis, que lo utilicéis, porque son una maravilla, la verdad. Que tenemos que reaplicarlo en determinados momentos, pues qué problema hay. Lo importante es que no nos vaya manchando los vasos, las mascarillas, en fin, que lo llevemos cómodo y que no nos destrocen el labio. Así que, nada más, espero que ya... Ah, bueno, que se me olvidaba, que ya me iba a despedir sin desmaquillarlo. Voy a aplicar un poquito, un pan o dos de aceite desmaquillante para enseñaros cómo desmaquilla este labial. Al ser de larga duración, pues tienden siempre a darnos un poquito de problema a la hora de desmaquillarlos, pero con un bifásico, o en este caso con un aceite desmaquillante, voy a poner un poco más, porque creo que es poco, vale, pues creo que no vamos a tener problemas a la hora de desmaquillarlos. Lo voy a poner en el labio, lo voy a dejar unos minutitos para no rascar, digamos. ¿Vale? Y ahí podéis ver que se desmaquilla sin problema alguno. Me voy a quitar el exceso de aceite, de grasita, y lo tenemos totalmente desmaquillado. Así que, nada más, esto ha sido todo por el vídeo de hoy, espero que os haya gustado este formato, que os haya gustado el que haya ido haciendo diferentes clips, enseñándoos el comportamiento de estos labiales. Y, por supuesto, si me seguís por Instagram, pues por allí os hablaré de él también, y podéis seguir, digamos, más diariamente, pues lo que voy subiendo. Y nada más, espero que si os ha gustado me regaléis un like, lo compartáis, y además, si no estáis suscritos y es el primer vídeo que veis mío, pues os quedéis, os suscribáis y le deis a la campanita. Un besazo enorme y hasta el próximo. ¡Chao!